Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y hoy chicos y chicas os traigo el primer capítulo de las mejores granadas del juego Si veo que este vídeo es muy apoyado haré más capítulos, así que vamos al lío, se dividirá el vídeo por mapas, empezamos en el mapa de Mirage Y os voy a enseñar una posición para lanzar 3 smokes, podéis pedir a vuestros amigos que os rompen los humos y lanzarlos tú todos El primer humo cae en escaleras, el segundo humo cae justo entre conector y jungla, o sea es una pared perfecta, lo veréis ahora Y el último humo cae en CT y como veis chicos y chicas es un setup muy muy útil Continuamos con una granada que se ha hecho viral de Monesi, creo que al primero que se lo vi es Jane, pero es que este vídeo tiene un millón de visitas Primero lanza este molotov, complicado, a este no le hagáis mucho caso, pero fijaros en esto Esta granada chicos y chicas es la que se ha hecho tan famosa porque es muy clean y además no le quita ningún punto de vida Muy muy top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablando de cosas top y clean, fijaros en esta combinación, molotov al fondo de jungla, flash con el clip derecho, es una flash que podéis replicar Y quedará totalmente cegado todos aquellos que estén pues en la zona de jungla, muy muy top, acabo muriendo con la granada, pero es lo que hay Vale, ¿cómo hacer el ejecute B de Mirage con dos flashes yendo tú el primero? Fijaros en las dos flashes, la primera, esta es la de toda la vida, justo cuando llegues a la rayita, lanzas la flash donde está apuntando el compañero Y la segunda flash chicos y chicas, por si hay algún enemigo en corta, bueno primero se enseña que esta flash ciega por supuesto a la gente que esté en Eduard Y la segunda flash que es esta de aquí ciega a todos aquellos que estén o en side o en corta, ¿vale? Que como veis es una flash más larga, así que por lo tanto chicos y chicas, la combinación sería la siguiente Vamos los primeritos, primero esta flash, segunda por aquí, saltamos y deberíamos hacer frente seguramente al que esté en Eduard Que es una posición muy muy común Continuamos en este caso, mapa de inferno, el mejor humo para ataúdes, para coffin Como veis chicos y chicas, simplemente lanzar el humo donde viene la mira, jump throw Y es un humo que me encanta, ¿por qué motivo? Porque no solo cubre la zona de coffin, sino también si te subes no puedes ver absolutamente nada Por lo tanto un humo muy muy top Luego tenemos este molotov para oscuro, ¿vale? Normalmente tú tiras el molotov cuando piqueas Este molotov es muy seguro, eso sí, practicarlo porque no es sencillo Como veis cae en la zona superior, pero se expande hacia la zona de oscuro Por lo tanto el CT que está ahí tiene que salir sí o sí Y luego tenemos chicos y chicas, este molotov para Newbox Vale, este no le tenéis que utilizar, ¿vale? Es el que todo el mundo usa Pero ¿qué problema tiene ese molotov? Fijaros en el gap que hay Le permite piquear al CT sin problema Por lo tanto buscamos un molotov que se extienda por toda la zona de triples o Newbox, como lo llaméis Así que este será el molotov que vais a utilizar Con el jump throw chicos y chicas Y como veis ese molotov sí que cubre toda la zona sin problemas Y se tiene que abrir bastante más Después lanzas una flash y el tío estará muerto Ok, nos movemos al mapa de vértigo chicos y chicas Un molotov muy bueno para Backside DB Apuntáis a la flechita, a la manchita amarilla y así de simple chicos y chicas Que esta es una posición que siempre hay una VP o alguien pues esperando a que entre sí o sí Luego tenemos esta flash que la podéis acompañar junto al molotov Y es una flash que es muy muy top De hecho fijaros chicos y chicas Tenéis que estar agachados si no me equivoco La lanzáis, fijaros donde cae rebota En la parte blanca de arriba Y es que te peta en la cara Lo malo que se ve, vale O sea, si el enemigo es lento Le vais a cazar sí o sí Sobre todo a los que están detrás de él Eso no lo ven ni de coña Y por último chicos y chicas Aquí en esta zona de B El smoke de vértigo de toda la vida Que muy poca gente utiliza en las Rankeds Este es un humo que se usaba en CSGO Y por lo tanto lo podéis replicar Que es para la gente que esté justo cubriendo la zona de generador, vale Lanzas este humo con el molotov y la flash El ejecute será una auténtica maravilla Ahora bien, vuestro equipo quiere rushear el side de B Pero tú quieres lurkear la zona de medio Pues desde aquí, chicos y chicas Podéis flashear a todos los CTs que estén en B-side Fijaros, apuntar donde está la mira Jump throw Y fijaros donde cae esa flash Es una pop flash Esa sí que sí No la ven ni de absoluta coña Y como veis los enemigos quedarán blancos Además, también os voy a enseñar un humo Para que tú puedas hacer el split por la zona de central Y unirte a tus compañeros Fijaros en este humo Como cubre toda la zona de CT Tanto izquierda como derecha Por lo tanto tú puedes aquí Ya subir tranquilamente Y unirte a tus compañeros Y ahora sí, por último Os tengo que enseñar algo de side de A Fijaros en este eje QT que se ha hecho muy viral Justo desde esta zona vais a lanzar un molotov Y un humo, ¿vale? Primero el humo Y luego el molotov a la zona de Hesot Como veis, el humo cubre toda la zona, digamos, de backside Por lo tanto los enemigos tienen que sutear al humo sí o sí Y el de Hesot queda totalmente penalizado Se tiene que ir de ahí por el molotov Así que es una toma muy sencilla Acompañado de una flan la típica que tiras detrás, ¿vale? Ok, nos movemos al mapa de Overpass Os voy a enseñar un molotov que ha utilizado Robs en un Pro Match, ¿vale? Fijaros en la posición Y este molotov va hacia la zona de Corta Traspasa las plantas y como veis Es un molotov que a priori parece más rápido Que el que se tira de toda la vida cuando vas hacia Corta, ¿vale? Luego en el mapa de Anubis Tenemos un humo muy sencillo para la zona de Templo, ¿vale? Simplemente saquearos aquí Apuntar a la segunda baldosa de la zona central Como veis, simplemente clic izquierdo Y veréis que este humo cae Y muy poquita gente, se sabe Humo es en Anubis y este es súper sencillo Y por último, y con esto acabamos chicos y chicas Humo y molotov para el mapa de Ancien para ir a B Fijaros que este humo es una estupidez También súper sencillo junto al molotov Cae justo en la zona izquierda del site Y el molotov cae para las personas que estén intentando Cubrirse en el backside Y como veis, el que está justo en ruinas No va a poder apoyar por ese molotov Y por lo tanto, es una defensa muy, muy molesta Con esa set up Así que nada más chicos y chicas Creo que son las mejores granadas que he visto También sencillas, no hay ninguna extremadamente complicada Como siempre os digo, espero de corazón que os guste el vídeo Decidme vuestra opinión en los comentarios Y si queréis más capítulos, reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!